Guamuchil, Sinaloa, gran tarde noche disfrutó la pequeña Kimberly Angulo Toledo, ya que su familia le organizó un convivio sorpresa por su séptimo aniversario de vida, al que asistieron sus seres queridos. El festejo se llevó a cabo en la presa Eustaquio-Buelna, en donde disfrutaron del ambiente muy familiar y un paisaje agradable. La homenajeada con su mamá Ariadna Toledo, fotografía, Matías Rodríguez el debate la mamá de la cumpleañera, Ariadna Toledo, fue la encargada de obsequiarle un delicioso pastel, el cual fue repartido entre sus familiares que la acompañaron. Los invitados también saborearon ricas botanas y bebidas refrescantes. Kimberly rodeada de sus queridas primas, fotografía, Matías Rodríguez el debate la encantadora cumpleañera recibió muchas muestras de cariño y algunos regalos, mismos que le arrancaron varias sonrisas de su rostro. Kimberly y su abuelita Mirna Contreras, fotografía, Matías Rodríguez el debate en esta nota, Guamuchil cumpleaños festejo la presa. ¡Gracias!